¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Este 13 de abril del año 2022, varios pacientes con enfermedades catastróficas, al fin, puede reflejarse justicia. En el cantón Joya de Los Hachas, provincia de Orellana, este 13 se tuvo una audiencia, la cual, el fallo fue a favor de los pacientes. Patricio Sarabia con el informe. Buenos días a todos los amigos que nos acompañan en las redes sociales, el equipo de la comunicación de la UDAP, de la Unión de Afectados de las Operaciones de Texaco, nos encontramos ahora mismo 13 de abril en el cantón Joya de Los Hachas, en la unidad judicial de este cantón. Hoy es un día histórico porque la justicia acaba de dar una sentencia en la acción de protección interpuesta por un grupo de personas con cáncer en contra de la Secretaría Técnica. Nos acompaña ahora mismo una de las compañeras que trabaja como terapeuta. Cuéntenos su nombre, por favor. Mi nombre es Dayana Guerrero, trabajo como terapeuta en la Joya de Los Hachas. Dayana, el día de hoy el juez ha dictado la sentencia. ¿Nos puede resumir en qué ha consistido esta sentencia? Pues nos ha dado un plazo que en 20 días nos den disculpas públicas a los pacientes y en 10 días se pueda recuperar los recursos económicos y al fin los pacientes vean producto de todo este esfuerzo que hemos hecho. Como terapeuta, usted que trabaja cotidianamente con todos los vecinos y vecinas que lamentablemente tienen a sus espaldas de esta enfermedad. Cuéntenos, ¿cómo es su trabajo? Pues mi trabajo se trata de yo hacerles acompañamiento continuamente a los pacientes. Le hago masajes, les doy apoyo y gracias a Dios hemos tenido una buena acogida de los pacientes aquí en la Joya de Los Hachas. Y pues muy bonito el acompañamiento que le hacemos porque un paciente con este diagnóstico a veces no tiene apoyo de su familia y nosotros somos como más que su familia porque le sirve mucho a ellos esto. Entonces sí se siente muy bonito darles acompañamiento a ellos. Qué bueno. ¿Cómo crees que recibirán esta sentencia los pacientes? Pues van a sentir que es una más de sus luchas cumplidas porque muchos han anhelado esto y yo sé que lo van a recibir de la mejor manera. Muchas gracias. Han sido las palabras y la intervención de la compañera Dayana, quien es terapeuta en este programa de salud que ejecuta la clínica ambiental en coordinación con la UDAP. También nos acompaña en esta mañana uno de los compañeros del equipo jurídico de la UDAP, el abogado Pablo Fajardo, quien nos va desde el punto de vista jurídico a explicar en qué ha consistido la sentencia que se ha emitido hoy por parte del juez. Pablo. Gracias Patricio, gracias amigos, amigas. Bueno, creo que es un paso importante que ha estado el día de hoy en este proceso constitucional. No se ha logrado todo lo que se aspiraba directamente ahí, pero se ha logrado cosas importantes. Primero, la unidad judicial de Cantón Joya de los SACA reconoce que la Secretaría Técnica y el MSP vulneran el derecho a la salud de las y los pacientes, lo cual es un paso importante. Porque efectivamente así es, ¿no? Cuando no asignan recursos económicos, no pueden ellos salir a las terapias, a las quimioterapias en Quito, por ejemplo, se vulnera este derecho. En ese marco, la unidad judicial o el señor juez de la causa dispuso que le concede 10 días de plazo a la Secretaría Técnica para que sea de forma directa o a través de un tercero entregue los recursos económicos a las las y los pacientes de Cantón Joya de los SACA para que estos puedan cubrir sus gastos de hospedaje, transporte, alimentación y ese otro que aún no está un poco definido sobre los temas de los medicamentos. Por ejemplo, creo que hay un poquito en duda frente a la sentencia de la unidad de Cantón Joya de los SACA. Es un caso importante en ese aspecto, Patricio, porque tienen la CTA 10 días para viabilizar la entrega de recursos económicos a los pacientes de Cantón Joya de los SACA. Una pregunta, se ha conocido que de parte de la Secretaría Técnica de la CTA van a interpelar o van a apelar, digamos, a esta sentencia. ¿Esta apelación surta efecto en alguna parte de la sentencia o no? Por supuesto, surta efecto lo que llaman en el efecto devolutivo, hablando jurídicamente hablando, no suspensivo. Es decir, las sentencias de carácter constitucional son de inmediata ejecución. No habría la excusa de porque hay la apelación de por medio, no voy a cumplirla como tal. Entonces, tiene la CTA como tal, cumplirla de forma inmediata, urgente y prioritaria directamente allí. La apelación iría a la Corte Provincial de Orellana, que evidentemente no es que tengamos también el documento por escrito, la sentencia por escrito, con toda seguridad no vamos a adherir también a la apelación porque aspiramos ir un poco más allá todavía. Creemos que es necesario que la CTA y el MSP garanticen el acceso a los medicamentos a las y los pacientes oncológicos del Cantón Joyero-Sacha. En las sentencias quizás se habló un poco de manera genérica sobre el registro que es una obligación del Estado ecuatoriano a través de sus distintas entidades de contar con un registro, con una base de datos actualizada en forma permanente de las personas con enfermedades catastróficas. En ese sentido, ¿algo refirió el juez? Bueno, efectivamente, mire, aquí hay una cosa importante, a ver, para que nos tengamos claro, ¿no? La ley amazónica entró en vigencia el 21 de mayo del año 2018, ¿sí? Y obviamente, después viene el proyecto, el primer proyecto, en el caso de Orellana, la CTA hizo el convenio con el gobierno profesional de Orellana, el GAPO de aquí, de esta provincia, de Orellana, el GAPO de aquí, pero supuestamente, bueno, no supuestamente, realmente existe un informe de Contraloría. En ese informe de Contraloría se observan algunas cosas, ¿sí? Y que obviamente que la CTA tendría que mejorarlas. Entre ellas, por ejemplo, garantizar recursos económicos, no solo para el paciente, no también para otra persona que lo acompañe, ¿sí? El tema de medicamentos, otras cosas por ahí. Pero la Contraloría le dice a la CTA que debería tener una lista, o sea, una línea básica, que llaman ellos, de los pacientes oncológicos de la provincia de Orellana, en este caso concretamente hablando. ¿Qué hace la CTA? Como no la tiene, le pide a Salud Pública. Salud Pública le dice, no te la damos porque es confidencial. Y han pasado dos años, porque ese informe fue del 2021, no agosto del 2021, dos años, en ese va y ven entre la CTA y Salud Pública y va con la excusa de que no hay la lista de los pacientes oncológicos, la CTA no entrega recursos ya año y medio a los pacientes de la provincia de Orellana en este caso y sucumbidos también, ¿no? Entonces, ¿qué dice el juez? O sea, esto no es una excusa. Primero, en el informe de Contraloría en ninguna parte dice suspendan la entrega de recursos económicos. Nada más corrijan esto y síganlo haciendo. Pero lo que han hecho es usar esa excusa para no hacerlo, ¿sí? Entonces, hoy se le dispuso que obviamente el MSP coopere con la CTA y entregue ese diagnóstico, esa lista a los pacientes oncológicos a fin de que no tengan esa excusa y puedan entregar el presupuesto completo y suficiente para todos los pacientes de este cantó. Muchas gracias. Le agradecemos al abogado Pablo Fajardo del equipo jurídico de la UGRAP. Hoy, 13 de abril, día del maestro. Un saludo a todos los maestros que con su esfuerzo están sacando adelante este país. Y quizás para todos los compañeros, todos los vecinos y vecinas que en otros cantones y en otra provincia de sucumbidos también han puesto una acción de protección, les vendrá mejores días simplemente con que el Estado cumpla la ley. El lunes sí mismo estaremos haciéndoles conocer el veredicto desde la ciudad de Francisco de Arellano. Buenas tardes a todos.